Gobernación se compromete a gestionar con Hacienda el pago de participaciones federales que no entregó el gobierno de Javier Duarte de Ochoa a presidentes municipales de Veracruz. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, pernocta en Palacio de Gobierno de Veracruz para sumarse a la protesta de los presidentes municipales. Adelanta Margarita Zavala que pedirá claridad, fortaleza y unidad en el PAN a Ricardo Anaya y lo exhortará a tomar una decisión firme rumbo a las elecciones de 2018 durante la reunión que sostendrán mañana. Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pide a la sociedad no replicar actos como los del llamado Justiciero Anónimo de la México-Toluca. Chihuahua supera a Veracruz en deuda pública, asegura el secretario de Hacienda Estatal Arturo Fuentes Vélez. Cada chihuahuense debe 11.308 pesos con 50 centavos, mientras que cada veracruzano debe 5.621. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.